Amigos de Scali123, hoy es jueves y eso significa que esta es una nueva emisión más de La Butaca del Ñoño, así que sin más dilación, vamos a arrancar. Primero que nada, por el aniversario número 10 de Scott Pilgrim vs The World, todo el elenco se unió junto al director de la película, Edgar Wright, para reunirse una vez más por lo que había ocurrido con esta cinta. Todos ellos estuvieran de acuerdo que aunque la película no fue muy bien recibida en cines, ver una secuela de la cinta sería algo muy poco probable debido a lo que ocurrió en taquilla. Pero mientras estaban conversando, Edgar Wright comentó que había platicado alguna vez con Brian O'Malley, quien fuera el creador de la serie de cómics en la que está basada esta película, y que a él le gustaría que en algún futuro pudieran sacar una serie animada de Scott Pilgrim. Todavía no hay nada oficial, pero bueno, él dejó sobre la mesa esta plática con Brian O'Malley. Y bueno, no sé ustedes qué opinan, pero a mí en lo personal me encantaría ver un anime de Scott Pilgrim, una versión animada de los cómics, y creo que la verdad le iría bastante bien por el humor que esta serie cuenta. Pero bueno, ahora vamos a lo que sigue. A través del sitio de Hollywood Reporter se dio a conocer que están trabajando en una película que tendrá como protagonista a un robot. Este será un filme de ciencia ficción, el cual tendrá como protagonista a Erika, un robot ginoide. Esto sería un robot antropomorfo de aspecto femenino. El caso es que la cinta tiene por nombre, tal cual, B, una letra B. Y bueno, la sinopsis oficial dice lo siguiente. Esta cinta sigue a un científico quien descubre los peligros asociados con un programa que creó para perfeccionar el ADN humano, pero además deberá ayudar a escapar a la mujer artificialmente inteligente que él diseñó, llamada Erika. Este femenbot tiene un valor de 70 millones de dólares y fue creado por los científicos japoneses Hiroshi Ishiguro y Kohei Ogawa. Ellos aseguran que para poder convertirla en una actriz, aplicaron ciertos principios del método de actuación en la programación de su inteligencia artificial. Por el momento, la película aún no tiene un director asignado y aún tampoco se conoce quién será el coprotagonista humano de la cinta. Yo no sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención, así que vamos a ver qué es lo que nos dan de resultado con esta película. Y también habrá que ver qué tan buena actriz es la robot Erika. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Ya saben que mi nombre es Irvin Villeda, esto fue La Butaca del Ñoño y ya saben que pueden encontrarnos cada jueves aquí en Iscale123. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de visitar nuestro sitio web www.iskale123.com.mx Me despido y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.